Si usted hace la receta y está consciente de lo que va a hacer, si usted ya lo vio, yo no voy a decir, ah, esto no es mío. Esto es el caballo o si no lo llevaban a nadie, ¿por qué nadie? Y ya que en el momento, me voy a echar esto para que quede, es porque ya estoy llorando. Igual a yo, fíjense, yo de verdad si lo voy a decir yo. El fuego de la naranja. El fuego de la naranja. ¿Qué más hay de cargar para llevar? El carro está a la mitad. ¿Cuál es? Las sillas, ajá. Ah, de aquí nada, creo yo. Las vecinas de acá, las planchas. Las planchas ya están. ¿Unas mesas cuántas llevan? 15. 15. 15 meses. Cosas de leña. Leña de Lulo que tiene estas piernas. Sí, leña de Lulo. Pues sí, camarada, mire ve, yo estaba haciendo el pollo. Los treves, todos los treves. Treves, ajá. Acaba unos cinco de los de abajo. Sí, sí, todo, todo, todo. Mire ve, cuando yo estaba haciendo el pollo de la naranja, yo estaba haciendo así y... Y llevaba como esa pimienta entera. Tenía que echarla al principio. Y se le echó al final, camarada. Pero... No, esperate, esperate. Pues te voy a decir algo, algo muy importante. Ajá. Dije yo, no me tiene que sobrar ningún ingrediente. Yo se los eché todo. Ahí misión, babo. Sí. Cómo se cocina. Pero se lo eché. Imagínate la canela, llevaba canela. Y se la echó al final también. Y eso era al principio. Solo para... ¿Qué pasó? Sí, el sabor. Nayeli, ¿por qué te fuiste a cambiar? ¿Ah? ¿Por qué te fuiste a cambiar? Si te mirabas bien hermosa con el vestido negrito. ¿Quién? Algo me había vigiado. Algo me había vigiado. No, no. No, madre. Es que yo no, niño. Pero déjamelo para quitar para no llamar su atención. Para allá. Ajá. ¿Y qué? Este está bueno. ¿Y qué pasó con...? Yo no, yo lo preguntando, no. Tres veces va cambiando ahora. Ah. Fíjeme. El, el gris iba a andar muy incómodo a la hora de cocinar. Ajá. Porque si me tenía que correr, se me iba a subir hasta aquí ya. Ajá. No, pero eso para nosotros es muy chido. Oigan. El negro. Sí. El negro era como ralito y cabase marcaba la cañita que anda. Ah, anda pues. Ajá. Sí, es tú. Yo guardé. ¿Y por qué no me fijé yo? Tengo una aquí, ve, tío. Ah. Con este nove. Ah. Es que sí la regué, mi. Sí. Pensá en los demás, Nayeli. Pensá en los demás, vos. No, así estaba bien. No, pero Nayeli es egoísta. Sí. No me gusta el egoísmo de la Nayeli. Oiga, cama. Cama egoísta, me dijo. Va que sí, ese egoísmo. No, porque imagínate. Cuando yo tengo un novio, yo no voy a andar enseñándole a los hoteles. Ah. O sea, así que no. Pape. Ajá. Está bueno. Está bueno. Sí. Yo tuve un amigo que él tenía una novia, bueno, de mujer, era mamacita. Ah. Yo todos los días lo iba a visitar, y la mujer se miraba con micras aquí, y se lo veía a toda la mujer. Bien marcado, todo. Ajá, todo marcado. Y el amigo era celoso y le decía, hija, le decía, vaya a ponerse algo decente. Ay, mi amor, le decía, ¿ustedes se fijan a usted que lo come en la noche? Pues lo dejamos ahora a la mirona, le toca. Esa es verdad. ¿Cómo le decía? Enfrente al amigo. Así, enfrente al amigo. Con una licrita aquí, mire, se marcaba todo así enfrente. Ah. Y así era ahí a andar. Vaya Nayeli. Hijo, ¿qué tal güevas? Mira, es que yo no es porque tenga dueño, porque yo soy solteroso, y yo puedo enseñar si lo quiero, pero se mira muy indecente. Hola. Ah, sí, eso es verdad. No le puedes decir nada. Yo no, así que por eso yo me fui a cambiar, porque era raro y no quería... No, pero fíjate que yo no me había fijado. No, pues que era... Yo soy el más inquieto, va, pero yo no me había fijado. No, de verdad. No, de verdad. ¿Por qué no había caminado? Ay. Digamos que vos estás viendo para acá y grabando mi web y era caminado. Bien, si cuando me ignoraste allá y yo volteé para atrás y no vi nada. No, pero es que en ningún momento. ¿Por qué crees que no le importó cuál ignorara? Ajá. Ignorarme otra vez. Dale, dale. Sí que no. Oh, sí. Dios guajarte. Sí, pero mi pregunta es ¿quién va a ser el bebitos mexicanos? Bebitos mexicanos. ¿Quién va a ser el bebitos mexicanos? Mami. Míreme, camarada. ¿Qué le tomes nada? Si llena todo lo que hemos llevado. Camarada, mireme, yo me tiré un guacal, yo no me confundí, yo me confundí. Y cuál es el mío a la hora de sacarlo allá. Vamos a decir que no conoces lo tuyo. No, ve como yo no conozco lo mío. ¿Otro este conoce lo tuyo? Falta lo tuyo. Falta lo tuyo. Falta lo tuyo. Bien. Mira, ya falta otro guacal, ve. Sí, yo no sé qué. Ya, ya estuvo ya, Nayeli, ya tuviste todo. Sí, hoy sí. Ya llevas todo. Yo estoy lista. Mira, ya llevas todo lo que es tuyo. ¿Ah? Te falto yo, mi amor, que me subas a la sonrisa. Pero, mirá, de por qué dijiste que me miraba bonita. O sea, que así como ando ahorita no me miré bonita de grande. Una vueltecita, quiero ver. Si te ves linda, hermosa. Lleando peinada por ella. Sí. Porque, aparte de eso, como vamos a cocinar. Ah. Y hay que andar limpia las manos. Mirá, ve. Deberías de usar una cosa para que no te caiga el pelo. No, así también. No, ahí la presentas. Aparte de eso, mis manos van a estar limpias. Quiero ver. Quiero tu manita. Ve al baño ahorita. Qué rico. No, hombre, que huele a flores. Flores naturales, como... Así. Es que ya comió lo rojo, eh. Flores naturales, lo rojo. No. No. Elanín. ¿Cómo ve el movimiento allá abajo? ¿Qué digo? Nosotros ya me damos leña y Lulo tiene atorado de leña allá. Dice que un pan te se ha llevado bien. Si allá fui yo en la cuadra y estaba zampándole un montón de leña. Fíjese que... Le vamos a contar algo. Baja Nero, allá pasamos donde había unos tomates así bien chulos para semillas. Ajá. Ajá. Me dices una chuga. Mirá que hay tomate chulo para llegar para semillas. Y me dice... Es sinvergüenza. Jajaja. Decirle que tiene algunos chucos ahí que te lo regalen. Para semillas, imagínese. En vez de comprarle un dólar, va. Un dólar de tomate brillado, por lo menos. Ajá, por lo menos. Pero me dice que si no tiene alguno que no sirva, me dijo que te lo regalen. Si es verdad. Bastardo. Es sinvergüenza chuga. Sinvergüenza chuga. Imagínese camarada, allá íbamos así caminando y una le dice, quita el viejito de aquí. Porque es medio paso. Porque mire cómo manda vestido. De verdad. Miren cómo manda vestido. Miren, 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 miren. Pancho, ¿cuándo se lo va a llevar? Pancho. Llévatelo. Llévatelo. Imagínese viejito. yo yo me sentiría incómodo si me quita viejito imagínese cuántos años tiene no me pero demasiado te chuga sinvergüenza tenés que aprender a ser hombre lo que usted dice dijo cállense dijo que ni se les entiende lo que hablan imagínese le dice choco también va gritando yo que dice no me usted no le compro leo porque no me dijo mi amor vos interesados así le dio y le digo yo como se descubrió yo creo que no dice me prohibieron tres cosas cuáles cosas embutidos como jamón salchicha lo que es lo que ha procesado como no va con la elección que le dieron en hospital ya me imagino yo como no voy a dejar todas las cosas y una elección que me dieron no lo que no lo dejó no lo dejó no lo dejó no sé ayer no 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 de verdad no no pero ya llevo bastante bien digo yo no tenés que comportarte carlos miguel mollina guerrero porque la verdad te estás haciendo mal vos mismo yo no vaya porque ya te enamoraste me molestaban con mano y miren con mano es que yo con una no yo yo según yo no no baja nada conmigo era la cosa yo si te tiré la onda así de verdad si era de verdad yo de verdad que se llevan a este carro despacio porque van cosas de cina es cierto es verdad bueno mire de lana ya le me estaba preguntando allá que si llevamos el micro y es para llevarla como así todo acomodado acomodado por eso donde queda me acomodo donde se siente incómodo usted se mueve usted para sentirte cómodo vaya vaya uno tiene que sentir acomodado hija mira haciendo la lista yo creo que lo falta algo no y que es exclusivo de ella es exclusivo de ella mire allí dice mexicana ya pero espera que vayan otra picha de higo porque no caben por eso no está listo pero no ni ustedes puede llevar esa monstruo mire mire así la cuidado va yo si la vista si la grasa mañana entonces ya ni los vámonos de allá mañana entonces lo vamos ya nosotros lo fuimos por aquí lo vamos a ir nosotros a ver bien ya listo freddy pero qué ha pasado que te falta corazón no para 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 alejandra se sienten segura de lo que andan haciendo es que yo siento que el problema es no aquí aquí pueden llevar todo por estar segura que llevan todo pero el problema es de que allá estamos listos 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 estamos list ¡Gracias!